No defiendo siempre la estructura de mi escritura, recurriendo a lectura y escoger buena literatura que hace mi intelecto su armadura, abro mi meta a la mesura, la forma que pensamos tiene compostura desmesurado aunque me propaguen la censura sin perder cordura he prosperado Versos calientes que salen de estos labios con tonos de dulzura sin escribir basura los convierto a sabios porque el hipo a besarte ya es cultura, esculpo mis prosas que tiene esa textura en su infraestructura, bravura y dictadura en mi canción de inspiración Originalidad de mi humana condición, hoy todos quieren hacer la misma canción de tiraderas en un amigo pero nadie tiene la razón de escribir con el corazón No, no, no Nadie tiene la razón de escribir con el corazón